Hoy los queremos invitar a la feria. ¿Y qué compramos en una feria? Papas, tomates, lechuga y frutas. Pero esta es una feria distinta, porque lo que se ofrece es todo el talento que tienen los habitantes del pueblo de Mora. Así que... ¡Vamos a la feria! Cada viernes, una feria muy particular cobra vida en pleno centro del Cantón de Mora. Aquí los habitantes del Cantón muestran su talento con la comida, las plantas, las costuras y las artesanías. Pero son muy amigables, así que le abren las puertas de la feria de su pueblo a habitantes de cualquier parte del país que deseen mostrar sus productos. La feria se realiza todos los viernes a partir de las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Y quiénes pueden participar, Maricarmen? De hecho, casi todos los participantes son del Cantón de Mora, pero cualquier persona de cualquier parte del país son bienvenidos a participar en la feria. Desde artes culinarias, todo lo que preparen, comida típica, repostería, de todo un poquito, de cosas hechas por sus manos. Todo lo hacemos nosotros mismos. En la feria de mi pueblo, como ellos le llaman, usted puede aprovechar hasta para hacer un ruedo. Pues, por ejemplo, doña Lía se trae su máquina de coser a su puesto en la feria, pues uno nunca sabe. Doña Rosalía, usted es un caso especial porque se trae la máquina a la feria. Sí, porque hay que aprovechar el tiempo. Hay personas que necesitan que le haga un ruedo, que le meta la blusa, o que le corte un pedazo al vestido. Entonces, de una vez se le hace y se la llevan las personas. ¿Se me descoció aquí este ruedo? Sí, todo eso se le da. Todos los viernes está aquí haciendo remienditos. Sí, si no estoy haciendo remiendos, estoy confeccionando algún, tal vez una almohada ortopédica, un delantal, lo que haya que hacer. Esta feria tiene chocolates, un espacio para trabajos en vidrio, para productos de cerámica, para nuestros hermanos venezolanos y también mexicanos. Aquí encontramos, por ejemplo, los tradicionales dulces con chile picante. Incluso hay un lugar para veraneras miniatura. Yo al menos es la primera vez que veo una veranera de este tamaño. ¿Cuántos años tiene, Ariel? Ella anda ya en los 7, 8 años. Ya tengo 4 años de estarla trabajando. Muy interesante. Y además todo esto lo trabaja usted, ¿verdad? Sí, claro. Todo lo hago yo. Lo que son los bonsais, los cactus, las suculentas y todo. O sea, es como cualquier planta, mantenerla fresca, saber si ocupa luz, si se ocupa sombra y el abono, que es cada tres meses y lo que es la poda, que sería mínima. Pero dicen que la más solicitada en la feria es la sección de la comida, donde hay espacio para todo tipo de gustos, dulces y salados, para llevar o para comer aquí mismo en la feria. Así que en la feria de mi pueblo lo que menos falta es la oportunidad de darse un gustico, ¿verdad? Así es, Diana. Es delicioso y cada viernes aquí tenemos la oportunidad de tener todos estos puestos con gente de mi pueblo. Pero los famosos de la feria son muy pequeñitos. Son los pancitos caseros. Estos son los pancitos más famosos de la feria de mi pueblo, ¿verdad? Dice la gente. ¿Cuántas bolsas o más bien cuántos pancitos de estos caseros hace usted por semana? Bueno, hago un aproximado de 100 bolsas. ¿Cada una trae? 11 bollitos. Sería como mil bollitos a la semana. Una feria muy colorida, que se mantiene hasta que cae la noche y cuyo principal fin es darle a estas personas la oportunidad de mostrar su talento. Todo aquí está hecho a mano, con amor y mucha dedicación. Y lo más importante es que, como en cualquier feria, se pasa un rato agradable entre amigos. Seis de la tarde en punto finaliza la feria de Ciudad Colón. Yo también me voy, pero no con frutas ni verduras, más bien con la bolsa llena de pancitos, de artesanías, de chorreadas también, para compartir con mis compañeros. Y les dejo la invitación para que ustedes también asistan a la feria de mi pueblo en Ciudad Colón.